Un hombre de la tercera edad, a pesar de tener mucho dinero, no tiene lo que más anhela, la compañía de gente que lo quiera por lo que es, y no por lo que tiene. Esta es una historia real, de un multimillonario tetrapléjico y su relación con un joven sin educación, al cual contrató para que lo atienda, al ver que a este no le importaba su discapacidad, y lo trataba como cualquier persona normal, al brindarle un trato genuino y no con un interés de por medio. Así surge entre ellos una gran amistad, a pesar de las diferentes costumbres entre ambos. Esta historia nos muestra como a pesar de ser tan diferentes, tienen muchas cosas más en común de lo que se podrían haber imaginado, y como ambos aprenden el uno del otro. La película comienza con un joven llamado Chris, llevando un auto a un hombre mayor, llamado Phillip. De pronto, ven a la policía, y comienzan a manejar velozmente, pero no llegan lejos, porque kilómetros más adelante, son detenidos. El joven es esposado, pero cuando intentan arrestarlo, este les dice que Phillip es un discapacitado, y que tienen que manejar muy rápido, ya que este está en un estado muy grave, y necesitan llevarlo al hospital urgentemente. Mientras que el hombre empieza a ponerse más grave, los policías se asustan, por lo que deciden escoltarlo, para que llegue rápidamente al hospital. Chris vuelve a entrar en el auto, y se empiezan a reír con Phillip, ya que solo les tomaron el pelo a los policías, para evitar que los detengan. Comenzando de esta manera, la historia. Varios meses atrás, en una mansión muy lujosa, un grupo de hombres vestidos elegantemente, están esperando una entrevista de trabajo, entre ellos también está Dries, que a comparación de los demás, está vestido de forma deportiva, contrariamente a todos. Los hombres están siendo entrevistados, para cuidar a Phillip, el cual es un hombre minusvalido. Todos ellos tienen buenos estudios, pero al parecer no tienen ninguna experiencia, y a la vez, no se les ve sinceros, al dar su respuesta a la secretaria de Phillip. Dries no aguanta la espera, y entra sin pedir permiso, diciéndole a Phillip y a Magali, que necesita una firma para que se pueda ir. Luego de esto, empieza a discutir con el hombre, por sus gustos musicales, sentándose y entregándole el documento, para que este lo firme, y así pueda recibir beneficios del estado, ya que en sí, no le interesa el trabajo. Pero Phillip se niega, diciéndole que no puede firmar, porque es inválido. Pero si regresa, al día siguiente lo tendrá listo para él. Dries acepta, y sale del lugar. Luego de esto, llega a su casa mostrándonos que tiene muchos hermanos. Ve llegando a uno de ellos, y discute con él, porque al parecer está en malas juntas. Su madre, llega después y enojada, le pregunta dónde estaba, ya que desapareció por seis meses, diciéndole luego que se vaya de la casa, porque tiene muchos hijos, y no quiere que él sea una mala influencia para ellos. Él se va, y se encuentra con sus amigos, pero a la vez está algo pensativo, por la situación en la que se encuentra, quedándose en ese lugar hasta el día siguiente, porque no tiene a dónde ir. Pasan las horas, y regresa a la mansión por sus papeles. La ama de llaves, lo atiende y le dice cuáles serán sus labores. El confundido, le dice que solamente viene por una firma, por la firma de Phillip, y que se apresure porque tiene prisa de irse. Pero la mujer no le hace caso, diciéndole que Phillip le dijo que le muestre todos los ambientes de ese lugar. Y siguen avanzando, llegando a la habitación de Phillip, que en estos momentos está en su terapia. Él lo ve y le dice a Dries que recoge el documento porque ya está firmado, pero cuando el joven está a punto de irse, le propone ponerlo a prueba un mes, burdándose de él, y diciéndole que no durará, porque a él le gusta ganarse el dinero sin esfuerzo. Dries toma esto como un reto, pero no le dice nada y se va. Parecía que eran el día y la noche, dos polos opuestos destinados a chocar. Sin embargo, al parecer, el destino los había unido con un propósito mayor. Aprender el uno del otro y crecer juntos. Y es que dentro de su contraste, encontraron su complemento perfecto. En sus diferencias, hallaron enseñanzas profundas. Así, en el baile del destino, descubrieron la verdadera magia que reside en la armonía de lo diverso. En la capacidad de nutrirse mutuamente y crecer en conjunto. Dries regresa al día siguiente, acomodando sus cosas en una de sus habitaciones. Luego se encuentra con Phillip y su terapeuta Marcel, que le empieza a explicar cómo atender al hombre, ya que nunca en su vida ha atendido a una persona en esa situación. Pero al final, lo termina haciendo. Pasan las horas y mientras Dries cena, es interrumpido por la hija de Phillip y su enamorado Bastian, haciendo que se incomode y les diga enojado que se vaya. Al día siguiente, empieza la rutina de Dries, atendiendo a Phillip y después abriendo unas cartas. Pero un grupo de ellas, Phillip le dice que las guarde, para leerlas después. Luego almuerzan, y cuando Magali pasa por ahí, Dries se distrae, al no dejar de observarla. Al día siguiente, los dos van a una galería de arte. Pero Dries, en vez de usar el carro para discapacitados, prefiere usar el auto deportivo, deteniéndose cuando un auto está sesionado afuera de su entrada. Phillip le dice que este tipo siempre lo hace, a pesar de que ese lugar está señalizado para discapacitados. Por lo que Dries se levanta y lo asusta, para que no lo vuelva a hacer. Mientras que Phillip, en el auto, menciona que este es el hombre que él necesita. Pasa el rato y ambos llegan a la galería de arte. Y mientras Phillip lleva observando una pintura con forma de sangre, Dries se sorprende al enterarse del precio exorbitante del cuadro, diciendo que es una basura y cualquiera podría pintar algo así. Más tarde, Phillip se encuentra con un amigo, el cual le pregunta por qué contrató a un joven sin rumbo y muy violento. Pero Phillip le dice que no le importa su pasado, ya que lo único que necesita es un joven que no le tenga lástima. Además, tiene buena salud y eso es suficiente para él. Pasan las horas y Phillip escribe una carta, ayudado por Magali, mientras Dries está en la cocina con Ivonne, enterándose que las cartas que escribe son para una mujer llamada Leonor, pero que nunca ha visto en persona. A Dries le pareció interesante esto y luego empieza a molestarla con el jardinero, diciéndole que el hombre esté interesado en ella. Más tarde, cuando Dries está durmiendo, escucha gemidos de Phillip, por lo que va a ver qué pasa, y al verlo, agitado, lo calma poniéndole un pañuelo en la frente. Pero horas más tarde, le vuelve a pasar lo mismo. Respirando agitadamente, Dries lo levanta y rápidamente lo saca afuera, conversando con él y calmándolo. Ambos luego van a comer y Phillip le cuenta que su esposa tenía una enfermedad terminal, por lo que nunca pudo llegar a tener hijos. Tiempo después, él se accidentó en un parapente y así quedó en el estado que está. Aún así, acepta su realidad, pero lo que no acepta vivir es sin su esposa. Luego le dice a Dries que terminaron sus días de prueba, por lo que ya está contratado, ordenándole que devuelva el huevo de pascua que robó el día de su entrevista, diciéndole que es un regalo de su esposa. Más tarde, Dries se acerca a la habitación para escuchar a Phillip redactar su nueva carta, y luego le pregunta si conoce a la mujer. Le dice que no, porque la relación que lleva es solo intelectual, y como Phillip se niega a conocerla por miedo, Dries le quita la carta a Magali, y al encontrar el nombre de la mujer, la llama y acerca el celular al oído de Phillip para que éste le hable. Al principio se resiste un poco, pero al final se queda conversando varias horas y despidiéndose, pues tenía que irse a un concierto de ópera. Luego de esto le dice a Dries que la mujer quiere una foto de él, pero a éste le preocupa mucho que sepa el estado en el que está. El joven le dice que no se complique, que se la envíe, además no tiene que preocuparse, ya que lo tiene todo y a la vez se lleva muy bien con la mujer. Al día siguiente, Dries consigue una foto de Phillip en silla de ruedas, diciéndole que la envíe a la mujer, para que así al fin lo conozca. Pasan las horas y la hija de Phillip entra a la habitación de Dries para molestarlo, pero cuando lo ve pintando, se burla de él haciéndolo enojar. Más tarde, Phillip se encuentra con Yvonne y le dice que cambie la foto por una donde no se encuentre en silla de ruedas. En eso aparece Dries enojado, diciéndole a Phillip que su hija es un problema y merece ser castigada, porque es muy indisciplinada. Yvonne también le da la razón, por lo que Phillip dice que hablará con ella. Al día siguiente, Dries muestra su cuadro y todos lo miran, pero no saben qué decir, para no hacerlo sentir mal. Días después, llega el cumpleaños de Phillip, pero este le dice a Dries que no le da tanta emoción, porque se ha dado cuenta que todos sus familiares solamente lo visitan para saber si este sigue vivo. Pasan las horas y toda la familia de Phillip se reúne para escuchar una orquesta de ópera. En eso, entra Dries y se acomoda en un asiento, descuadrando una fila. Después de un rato, se levanta para ir al baño y encuentra llorando a la hija de Phillip. La joven le dice que está así, porque su enamorado la dejó, pidiéndole a Dries que hable con él, pero este no le hace caso y le dice que salga para acompañar a su padre, pues ese enamorado que tenía no vale la pena. En otro ambiente, Phillip le muestra a su amigo el cuadro de Chris, diciéndole que es de un artista desconocido, pero que vale 11 mil dólares y que lo compre, porque su precio después se elevará, ya que lo llevará a las mejores galerías de arte, riéndose por dentro mientras habla. Por otro lado, Dries se encuentra con Yvonne y le pregunta si Magali tiene enamorado, a lo que ella le dice que sí y que se llama Freck, pero el joven, a pesar de eso, sabe que ella está interesada en él y antes de irse, le dice que deje de comer mucho. Phillip luego regresa al salón y pide un grupo de música clásica, haciendo que Dries se aburra. Sin embargo, reconoce la música por haberla escuchado en algunos comerciales de TV. Luego le dice que es su turno, poniendo una canción más divertida e impulsando a los invitados a bailar. Y es así como Dries empieza a empilar a todos. Llega la noche y Dries le dice a Phillip que le tiene un regalo, entregándole una carta que le envió a la mujer con su foto, diciéndole que está en la ciudad y esperara su llamada. Phillip se ríe, pero cuando Dries lo deja, se empieza a preocupar, pues teme que su chica se dececcione al verlo en sillas de ruedas. Pasan los días y llega el momento de la cita. Phillip se arregla y le dice a Dries que lo llevará Yvonne, mencionando que se siente un poco nervioso. Luego llega al restaurante y empieza a tener ansiedad, por lo que ordena y va a pedir un whisky para que se le pase. Mientras tanto, Dries se detiene en la calle y se queda observando a su madre mientras trabaja. Luego de esto, espera hasta la noche para hablar con ella, pero al final no se anima. En eso, Phillip lo llama y le dice que quiere huir de la ciudad con él, para respirar y relajarse un poco. Y le dice a Yvonne que lo saque inmediatamente de ese lugar, pues piensa que lo dejaron plantado y no quiere parecer un tonto. Sin embargo, cuando este se iba, se llega a cruzar con Yvonne, pero ambos no se dan cuenta, pues la mujer se había hecho unos minutos más tarde de lo acordado. Y es que a veces lo que anhelamos no llega cuando lo queremos, sino cuando estamos verdaderamente preparados para recibir esto. El destino es muy sabio y todo pasa por algo. El destino, casi con su toque mágico, nos entrega lo que necesitamos en el momento exacto, desafiándonos a crecer y a ser pacientes en el camino hacia nuestro sueño. Luego de esto, Dries llega por él y ambos suben un jet mientras se van por el aire. Phillip le da su sobre con el dinero que le pagaron, diciéndole que su pintura se vendió a 11.000 dólares y que debe continuar porque tiene talento, obviamente de forma sarcástica. Pasan las horas y llegan a una colina. Luego empiezan a preparar a Phillip para lanzarlo en paracaídas, mientras que Chris le dice que está loco y se niega a hacerlo, pero por la insistencia de Phillip, este termina aceptando. Pasan las horas y cuando regresan a la casa, Chris encuentra a su hermano, Adama, con el pretexto de que llegó una carta del gobierno, pero en realidad ha tenido un problema y quiere que su hermano lo apoye. Phillip se da cuenta de esta situación y conversa con Chris, contándole que la familia con la que vive su hermano no es la de él, ya que en realidad fue adoptado y todos los demás niños que viven en su casa son de su tía, a la cual ellos ven como su madre. Phillip le dice que su hermano ha venido por él, así que debe acompañarlo y enderezarlo, alegando de que no va a estar toda la vida empujando una silla de ruedas y que no se preocupe por él, porque tendrá su firma. Chris entiende a lo que se refiere y se va a dormir. Y es que en ocasiones lo que principalmente parece una mala noticia se revela como una bendición disfrazada, y aunque en el momento no entendamos esto, todo sucede por una razón. Cada obstáculo, cada decepción, nos prepara para algo mejor, nos impulsa hacia un destino que quizás nunca hubiésemos alcanzado de otra manera. Confía en el proceso, incluso cuando no puedas ver el panorama completo. Cada capítulo, incluso el más oscuro, forma parte de tu historia y te guía hacia un lugar de luz y crecimiento. Al día siguiente, Chris acomoda sus cosas y se da cuenta que Magali tiene su pareja, pero no es precisamente un hombre, es una mujer, tomando a Chris por sorpresa y encontrando a muchos postulantes para su cargo. Él se va, pero le dice riéndose a Ivonne que lo engañó al decirle que Magali tenía enamorado, la cual después lo alcanza y le da el documento con la firma que necesitaba. Mientras que en su habitación, Phillip se queda triste al ver que su amigo se está yendo y al salir de la mansión, ve a un hombre estacionado en la entrada, pero a diferencia de la primera vez, éste le pide educadamente que salga, pues la salida era exclusiva de minios válidos. Dries se va, pero al abrir su sobre, encuentra la foto de Phillip en silla de ruedas que supuestamente iban a mandar a la mujer, enterándose que la cambió. Llega la noche y Dries con su hermano adama, alcanzan a su madre y le ayudan con sus cosas, regresando juntos a la casa. Pasan las horas y Ivonne deja a Phillip con el nuevo ayudante, quien al parecer está incómodo con su nuevo trabajo y Phillip no aguanta la incomodidad y se va a su cuarto. Dries luego de esto va a una entrevista en trabajo, la cual está más cerca a su casa y no tiene que estar todo el día en el trabajo y ayudar a que su hermano adama vaya por un buen camino. La secretaria que entrevista a Dries se sorprende al ver que es educado y tiene cultura, contratándolo de inmediato. Llega la noche y Phillip se empieza a agitar, pero no acepta que su trabajador lo atienda, por lo que después de unos días Ivonne sale de la mansión para buscar a Dries, diciéndole que Phillip está en mal estado. Al día siguiente Dries lo pasa a buscar, bromeando con Phillip que está en mal estado porque él ya no está ahí y no puede vivir sin él. En eso lo hace y lo lleva a pasear, cruzándose después con la policía, los cuales lo detienen, llegando así a cómo empezamos la historia. Cuando logran deshacerse de los policías, Dries lo lleva a los campos, llegando a un hotel frente al mar. Luego la afeita y lo lleva al comedor, diciéndole que tendrá su cita especial y entregándole su huevo de pascua antes de irse. Phillip se preocupa y luego llega la mujer a la que le escribía cartas, mientras a lo lejos de él Dries se despide. En el viaje de la vida nos encontramos con giros inesperados, desafíos y alegría, pero siempre recordemos que detrás de cada encuentro, cada desafío y cada bendición hay un propósito. Ya sea que estemos esperando pacientemente lo que deseamos, enfrentando en una mala noticia que se convierte en una bendición disfrazada o descubriendo cómo dos polos opuestos se complementan perfectamente. Recordemos que el destino siempre tiene una lección que enseñarnos y un gran camino por recorrer. Cuando pensamos que es el fin, esto apenas inicia. Así que abracemos cada momento con gratitud, aprendiendo, creciendo y celebrando la magia de este viaje llamado vida. Phillip se llegó a casar con la mujer y tuvo dos hijas, mientras que Dries creó su propia compañía, se casó y tuvo tres hijos, dando por finalizada la película. La explicación final nos muestra que la felicidad de las personas trasciende sus defectos y discapacidades, y a la vez una persona puede cambiar si se lo propone. Ambos amigos ganaron. Dries se convirtió en un hombre educado y formó una familia. Se volvió responsable y Phillip encontró al amor de su vida, a pesar de su discapacidad, y tuvo los hijos que siempre quiso tener, sin duda. Esta historia rechaza completamente los estereotipos. Asuntos que son convertidos en entretenimiento. Una película muy recomendada. Y si te gustó, dale pulgar arriba y comenta si tú también crees que todas las cosas suceden por algo. Recuerda que si te gustó el video y dejar tu comentario o opinión sobre si crees que todo pasa por algo.